Menos techos de cristal, más igualdad, menos homofobia, más derechos, menos fondos buitre, más fondos de recuperación, menos hombres de negro, más escudo social, menos ultraderecha, más derechos humanos, más respeto, más paz, menos cambio climático, más Doñana, más España, menos, más sanidad pública, más empleo, menos negacionismo, más ciencia, menos CO2, más verde, menos bulos, más verdad, menos populismo, más democracia, más futuro, más Teresa. Porque más Europa es más democracia, más derechos, más futuro. El 9 de junio vota más Europa. Más Europa. Vota más PSOE.